Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Muy agradecido de compartir la jornada de este día con todos ustedes. Aquí estamos, como siempre, en compañía de Edmundo Ledesma Guerra. Don Freddy, ¿todo bien? Todo muy bien, compañero. Usted pasó el fin de semana bien. Sí, tranquilo. Fuerzalos, se puso hermoso. Mire, ¿vió la lluvia caer? Cayó mucha agua, sí. Sí, yo no la vi caer porque tengo que serle sincero, don Freddy, yo el viernes estaba en mi casa a las 6 de la mañana, de la tarde ya. Me parece que el cansancio acumulado de la semana. Me acosté a dormir, me recosté en la cama y me desperté al otro día con la nefasta noticia de que había caído una cantidad impresionante de lluvia en el centro de la ciudad y había provocado los estragos que ya de todo el mundo sabe. Sí, sí, sí. Bueno, pues... A punto de que fallecieron 6 personas. Sí, vamos a dar, como siempre, primero el informe del tiempo, diciéndole que hoy el boletín de la media mañana de la Estación Central de Meteorología da cuenta de que se mueve en el Atlántico, el suroeste del Atlántico, una tormenta tropical que ha sido bautizada con el nombre de Nicol. O sea que fíjense ustedes que no salimos bien de las lluvias que nos causaron todo eso que dice Edmundo cuando ya está esa tormenta tropical en el camino, pero delante de la tormenta hay una vaguada que está provocando desestabilidad en el ambiente. O sea que fíjense cómo estamos llegando, lo que parece el final de la temporada ciclónica, que comienza en junio y termina en noviembre, pero ¿a qué ritmo está terminando? Sí. O sea, nos lleva recio mundo porque... Sí, sí, sí. Eso que ocurrió el fin de semana nos deja una experiencia interesante porque las experiencias son las que dan los patrones para definir, corregir los fallos que hubo en las alertas tempranas para poder hacer política pública de cómo enfrentar en el futuro ese mismo tipo de evento. Mire, don Freddy, usted la semana pasada, incluso le digo, le hago saber que cuando empezó a llover en horas de la tarde que ya yo iba de retiro para mi casa y me acordé de usted por el hecho de que usted en varias ocasiones dijo que el fin de semana iba a llover. Sí, sí, sí. Entonces, aunque por supuesto nadie esperaba que fuese una cantidad tan grande de agua como la que cayó, pero hubo como poca previsión de parte de las autoridades en el sentido de que si ya están avisados de que va a caer una cantidad de agua importante para evitar situaciones inesperadas como la que acaba de ocurrir, pues debió de tomar algún tipo de medida. Por ejemplo, hay un problema del drenaje pluvial, pero parte de lo que provocó esa inundación, además de la gran cantidad de agua que cayó y del problema del drenaje pluvial, fue que la basura también no había sido recogida. Y de que no se tomaron, entre otras medidas, que son como de rigor para evitar que ocurran situaciones como las que vivimos. Pero mire una cosa, mundo. Realmente, si usted revisa las alertas de meteorología y del COE del viernes, se hicieron como de costumbre se hacen, incluso el protocolo se rompió, porque meteorología no da un informe a las 11 y otro a las 3, y el viernes ellos lo hicieron, porque vieron los registros, vieron que venía la lluvia, pero ¿qué más pueden hacer? No, no, meteorología cumplió con su deber. ¿Qué más pueden hacer? Entonces, luego le toca a las autoridades actuar en consecuencia en base a ese pronóstico que hace meteorología. Entonces, Freddy, yo tengo que hacer una crítica, lamentablemente, especialmente a la alcaldesa. A la alcaldesa. El problema es que la alcaldesa no estuvo, no escuchó la información o le hizo caso omiso, porque claramente de ella estaba en otra cosa. En las últimas dos semanas ella ha estado encabezando una serie de actividades que son campañas electorales y ellos están más, el PRM ha estado más en campaña de la relación del presidente Luis Abinader que en atender sus asuntos. Y por eso uno ve que hay deficiencia en muchos servicios. En este caso, a pesar de, como usted lo dijo, que yo quise ser un tanto benigno en mis declaraciones, a pesar de que de manera extraordinaria, meteorología previno, anunció lo que venía, la autoridad estaba en otra cosa y no apareció nadie, no se vio ninguna autoridad de lo que representan la defensa civil, el COE, el ayuntamiento, haciendo nada. Al otro día se vieron incluso una especie así como derrotados en una foto que salió en los medios de comunicación cuando se reunieron, pero ya era tarde. Pero en ese mundo tengo que decirle que meteorología cumplió con su papel de hacer el alerta. El COE también informó con un boletín especial. O sea, fíjese que en la noche del jueves se produjo en Santiago Rodríguez un temporal que alteró el caudal de los ríos y esto con una fuerte corriente. Se llevaron un muro para la presa de Boca de los Ríos, que se construye allá en Santiago Rodríguez. Y como deterioró tanto esa construcción, cogió aguas abajo, arrasando con innúmeras plantaciones de sembradío diverso. Y el COE tuvo que de emergencia hacer un operativo para sacar a la gente que vivía cerca de los ríos. A las 4 de la mañana el COE dio ese boletín. El día anterior el COE estaba anunciando durante el fin de semana van a continuar las lluvias en todo el país. Entonces, si ya había ocurrido un evento, si ya se habían dado varias alertas, entonces aquí debió haberse montado un operativo para proteger a la gente. Murieron 6 personas. Y hay varios desaparecidos. Y hay daños cuantiosos. Pero, mundo, ¿y cómo usted se anticipa a los fenómenos de la naturaleza? O sea, meteorología puede decir, va a haber un tiempo lluvioso este día y durante el fin de semana. Si hay algún nivel de limpieza, Freddy, si hay algún nivel de limpieza en los sistemas invernales, si se recoge la basura, si los organismos que componen el COE, la defensa civil, están en la calle, de seguro que hay más capacidad para proteger a la gente, para guiarlas. Porque, bueno, la cantidad de lluvia nadie puede con eso. Pero, por ejemplo, hubo... La lluvia comienza... Sí, pero hubo una cantidad... Pero, oye, oye, ¿qué le voy a decir, mundo? La lluvia comienza. A veces viene un aguacero de esos que dicen ventas ronicas, que son con lluvia y brisa. Y duran 5, 10, 15 minutos. Y se paran. Pero hay otras lluvias que comienzan al pasito, bajitica, 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 y van subiendo. Y dura 6 horas lloviendo. Los fenómenos... Don Freddy, los fenómenos naturales son impredecientes. Son impredecientes. Ahora bien, ya hay algún tipo de metodología científica que le puede prevenir más o menos lo que puede pasar. Porque, por ejemplo, se sabe que hay una temporada ciclónica. Bueno, se sabe que en ese momento, la atmósfera crea las condiciones para ese tipo de eventos. Y por eso, se declara como temporada ciclónica. Y la sociedad dominicana se pone alerta. Entonces, estamos en medio de la temporada ciclónica. Tenemos que estar alerta. Pero aparte de eso, como usted ha dicho, el COE y la metodología dieron la alerta. Entonces, si dieron la alerta, puede ser incluso que haya sido un evento la mitad de lo que ocurrió, o la tercera parte. Aún así, aquí que tenemos problemas de drenaje pluvial. Se sabe que con cualquier agüita se arma un desoro. Entonces, es momento para que se activen ciertos organismos, como es el caso del ayuntamiento, como es el caso de la DGC, como es el caso de la Defensa Civil, para apoyar a la gente, para aunque sea darle el adecuado consejo, en un momento dado, para organizar el tránsito. Porque, déjeme decir una cosa. Estaba lloviendo, pero de seguro que si AMET, la DGC, estuviese con su capota en lugares estratégicos, los tapones son menos. Y hubiese llegado más gente a la casa. Porque usted sabe que aquí la gente, si no hay un AMET, todo el mundo entra y entapona las vías de tránsito mucho más. O sea, no cabe la menor duda que con una presencia de las autoridades, el impacto hubiese sido mucho menor. Sí, mire, yo no culpo a las autoridades. Yo no creo que sean responsables de lo que pasó. Porque, vuelvo y les reitero, usted no puede pronoticar cuántas horas va a llover y con qué intensidad. O sea, estamos hablando de que cayeron en tres horas 232 milímetros de lluvia. Lo que estaba registrado para que cayera durante todo el mes de noviembre, cayó en tres horas. ¿Cómo puede el ayuntamiento saber que eso va a ocurrir y adelantarse a recoger la basura? ¿Cómo puede la DGC o Lintran, el que sea, saber, ah, tenemos que poner en cada esquina un agente de la policía porque va a llover y cuando llueve se entapona la ciudad? Nadie quiere entaponarse. Nadie quiere quedarse en el camino porque el carro se le ahogó. ochocientos cincuenta carros ahogados. Concho. La avenida de Luperón, yo vi un video porque, gracias a Dios, yo estuve de temprano en mi casa, no volví a salir, pero sí tuve acceso a mucho material de video y vi la avenida de Luperón donde habían no menos tres docenas de carros ahogados. Yo le voy a adornar, usted acaba de poner a Luperón. ¿Qué es prevención? ¿Qué es darle la información adecuada a la sociedad? Mire, todo el mundo sabe que aquí la Luperón se convierte en un río cuando llove mucho. Bueno, si hubiésemos tenido una autoridad con la adecuada información, quizá una cantidad importante de esos vehículos no queda ahí en esa situación y se le daña su vehículo porque para eso es que se usa la información. Para eso es que la autoridad tiene la información para poder actuar y proteger a la ciudadanía que no esté enterada o que tiende que está saliendo del trabajo, que está cansada, que no ha ido que no ha ido la información o lo que sea. Para eso es que está la autoridad. O sea, yo reitero, yo estoy utilizando incluso la información que usted está manejando. Desde el jueves Metrología y el COE dieron ruedas de prensas extraordinarias para alertar. Entonces, se están, se supone que si el COE está alertando, le está diciendo al presidente, a la CAS, al ayuntamiento, a los ayuntamientos, miren, viene una situación extraordinaria de lluvia, tomen las medidas preventivas del lugar. Es posible que si la DGCEP, que si la alcaldía, etcétera, etcétera, todos los organismos que tienen que ver con el tema de prevención, estuviesen en la calle, limpiando los, 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 a mí se me, esa palabra se me olvida, inbornales, inbornales, sacando basura, la DGCEP en lugares específicos, ah, entonces, el agua, se desagua más rápido, se crean, los lagos artificiales que se crearon hubiesen sido quizás más, más bajitos, el tránsito hubiese caminado más rápido, no hubiésemos evitado que una cantidad importante de gente falleciera, o sea, para eso es que están las autoridades, para prevenir, para oír la información, para eso es que existe, metodologías y tal coge. Sí, de todas maneras, no es tiempo de, de lamentarnos, ni de, ni de culpar a nadie, lo que sí debemos aprovechar, eh, la experiencia de esta lluvia que causaron seis muertos, siete, porque apareció otro hoy, siete muertos, todavía hay dos desaparecidos, y, ochocientos y pico de carros ahogados, muchísimas casas dañadas, eh, zona de, de, de calles y carreteras también dañadas, y sobre todo, se pudo detectar la cantidad de basura acumulada, que fue lo que provocó que se taparan los desagües, y, esos plásticos sobre todo, es producto de la mala costumbre que tiene la gente, de tomarse un vaso de agua, un vaso de jugo, en un vaso plástico, y en vez de ir a buscar un zafacón, lo tira en la calle. Mira, mire eso. toda esa cañada, toda esa cañada, todas esas zonas populares, usted encuentra esos plásticos, esos desperdicios, por montones. entonces yo pienso que una parte de la experiencia es comenzar a educar a la población para que pueda deponer bien de los residuos sólidos, que son los responsables, muchas veces, de que el agua se apose, provoque esos charcos, y esos charcos son los que producen eso que estamos viendo ahí en pantalla. No, no, pero eso no tiene madre. No, no, Freddy, mire, eso es la consecuencia de no haber invertido, a pesar de que mil veces se ha dicho, eso no le corresponde solamente la culpa de este gobierno, sino los gobiernos que no han hecho una inversión en sanear y mejorar el sistema de relaje pluvial. Es una inversión multimillonaria, pero hay organismos internacionales que están dispuestos a prestar el dinero a largo plazo, a una tasa de interés blanda para resolver un gran problema que tiene el país. Pero aparte de eso, también se debe a que la gente tira la basura en la calle, especialmente los plásticos, pero las autoridades, no solamente estas, no han querido pasar una ley por asuntos de politiquería, lo han querido porque no quieren molestar a la gente, porque aquí más que mejorar la calidad de vida de la gente y de mejorar, hacer más vivible la ciudad, la gente lo que piensa es en el proceso electoral. Hace tiempo que en este país debió de estarse castigando a todo el que tira basura en la calle, pero esa ley no pasa, de penalizar una ley que penalice el tiro de la basura en la calle como pasa en otros países y no hay nada en la calle. Es un asunto de la educación de la población también en el mundo, pero hay que comenzarlo a tratar temprano con los jovencitos en las escuelas. Don Freddy, que no me hace una cosa, mire, en Estados Unidos hay más locos que aquí en Nueva York. Para República Dominicana no es que se va a vivir lo mejor, no es que se va a vivir lo mejor la crema innata de la República Dominicana en Estados Unidos. Sin embargo, desde que ellos llegan allá se convierten en ciudadanos ejemplares porque hay sencillamente un castigo, ellos saben que los van a castigar, entonces aquí tiene que pasar lo mismo, porque tenemos que imitar lo que es el resultado, nosotros vivimos imitando muchísimas cosas, especialmente en Estados Unidos, entonces, no solamente imitemos lo malo, imitemos lo bueno. Así es. Bueno, pues tenemos que detenernos para ver unos comerciales, ya regresamos. un saludo, un saludo, un saludo, que que Gracias.